Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hablar de uno de los éxitos, pues bueno, que se esperaban bastante, pero no hasta el punto en el que ha conseguido llegar. ¿Queréis saber de qué estoy hablando? Buenos cómodos y dentro a Pixel. No es ningún secreto que los Battle Royale están de moda y que el pub es el rey de estos, o ya no. Este último fin de semana, Fortnite ha tenido problemas técnicos con sus servidores y según un mensaje oficial en su página web, Epic asegura que el causante de estos fallos es el éxito desmesurado del juego. El principal motivo es el alto tráfico, logrando más de 3,4 millones de usuarios simultáneos en PC, PlayStation 4 y Xbox One. La cifra es más alta que la lograda por su máximo rival, PlayerUnknown's Battlegrounds, que alcanzó 3,2 millones. Aunque cabe recordar que Fortnite es gratuito, a diferencia del pub. El estudio menciona que el crecimiento del juego es tan grande que actualmente están contratando personal con experiencia en esta materia en las oficinas de Sitter, Carolina del Norte, Salt Lake City, San Francisco, Reino Unido y otras regiones. Bueno, ya sabéis que yo soy más de pub, aparte que ya lo tengo comprado, pues tendré que amortizar la pasta, ¿vale? Pero estoy de acuerdo que el Fortnite es un juego muy divertido que puede ofrecer muchas cosas, de hecho puede ofrecer prácticamente las mismas que el pub de otra manera mucho más dinámica, así que no me extraño estos números, la verdad, y estoy sorprendida por la cantidad de espectadores, de jugadores y de todo que mueven estos juegos. Estos últimos días hemos estado hablando un montón de Cyberpunk 2077, y es que parece ser que su presentación oficial va a ser por fin este año. CD Projekt Red ha estado presente en la E3 en los últimos años y acaban de confirmar que también asistirán a la de este. De momento solo tenemos la confirmación del estudio de su asistencia, pero teniendo en cuenta los proyectos en los que están trabajando, parece más que probable que presenten su ansiado Cyberpunk 2077, aunque también podría ser su juego de cartas GENT, o ambos. Ganitas ya, ¿no? Del E3, ojalá sea cierto esto y se ocurre en una presentación de 10 que estoy segura que muchos de nosotros esperamos con ganas. Parece ser que a Nintendo le está gustando mucho su estrategia en cuanto al lanzamiento de juegos móviles. De acuerdo a una información facilitada por el periodista Takashi Monshizuki de The Wall Street Journal, Mario Kart Tour también apostará por el modelo Free to Star, siguiendo la escena marcada por otros títulos de Nintendo lanzados para móviles, como Super Mario Run, Final Man Heroes, entre otros. Me parece bastante bueno la verdad, porque así el jugador tiene la opción de probar el juego antes de comprarlo y luego decidir si lo quiere o no. Entonces al final gana el jugador, gana la empresa y una vez lo compras ya puedes coger más cosas o no. No sé, me parece un modelo en el que todos ganan y la verdad es que está bastante bien en mi opinión. ¿Qué opináis vosotros? Y para terminar el Pixel de hoy, vamos a hablar de la fecha oficial del último episodio de una historia que ha conmovido a mucha gente. Square Enix ha anunciado a través de Twitter que el último capítulo de Life is Strange Before the Storm, un episodio adicional titulado Farewell, llegará el próximo 6 de marzo. Además, también anunció hace no mucho que lanzarían ediciones físicas del título para los que lo quieran en su estantería o todavía no le hayan dado una oportunidad. A ver, yo me quedé en la primera parte, sinceramente, este segundo capítulo, bueno, segundo capítulo o esta continuación, bueno, no continuación porque se centra antes de la historia. Bueno, ya me entendéis, a Before the Storm no le he dado una oportunidad, no puedo juzgarla, pero sí que sé que, bueno, mucha gente dice que deja un poco que desear. Entonces, no sé si este último capítulo igual puede redimir un poco las opiniones malas que tenía la industria en general sobre esta parte de Life is Strange o se va a quedar un poco en segundas partes que nunca fueron buenas. No sé, ¿qué opináis vosotros? ¿Habéis jugado a Before the Storm y os gusta? Dejadme vuestras opiniones por aquí abajo, por los comentarios, en mis redes sociales y en zona foro. Dale like al vídeo y compártelo si os ha gustado, que ya sabéis que ayuda un montón. Y ya os veo mañana con más... No, no os veo mañana, os veo el lunes porque hoy es viernes, así que he pasado un muy buen fin de semana. Portaos muy mal y ya os veo el lunes con más y mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!